Porque solos no se puede, porque podemos ser más, porque se puede construir desde la diversidad, tendiendo redes, el arte de pensar de manera independiente, todos juntos. Hola, hola, buen día, buen día a los oyentes, buenos días a los amigos de la red y además a los amigos de Tendiendo Redes. Sí, por supuesto, buen día. Hoy, Pablito, salió el sol, volvió Anita. No sé si salió el sol, porque afuera no está el sol precisamente. Anita que estuvo aislada, ese es el término exacto, el científico. Sí, porque estuvo aislada, estuvo en un encuentro cercano, vaya a saber qué pasó, y la perdimos hace ya 10 días que no la teníamos con nosotros. Un poco más, un poco más. Bueno, para nosotros es mucho más. Ay, por qué amoroso, pero no, 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 hace bastante. ¿Estás bien? Pero, sí, lo que pasa es que ha visto las gripes estacionales que le dan a uno, pero esas gripes que ya uno dice, no, esto no parece gripe. Yo tengo casi una gripe crónica toda esta parte del año. Bueno, es que algunos tienen como alergias, qué sé yo, bueno, tuve una gripe tremenda, de esas que te tiran a la cama, que son espantosas, y bueno, uno tiene que ir a hisopar ahora. Claro. Y claro, porque no sabes si es gripe, es COVID. Y anduvo hisopándose. Y claro. Pero negativo. Claro, cuando yo ya he tenido COVID, entonces ahora cuando vos tenés COVID te hacen sí o sí los dos. Ajá. El P rápido y el PCR. Y el PCR. Y el PCR te tenés que aislar. Bueno, ha estado complicada. La perdimos, Pablito, pero ya está con nosotros. Sábado, 14 grados. Lluvioso la mañana. Y dicen que va a llover todo el día. Estoy viendo acá, hasta mañana, domingo, dicen que va a llover. ¿Quién iba a decir que en San Juan iba a llover? Encima que uno no está preparado para... Bueno, no, hemos venido con un diario en la cabeza, todo. No, aparte yo he salido como si hubiera, hiciera un frío tremendo afuera. No, bueno, no, era una lluvia de verano, estaba con un abrigo nomás, nada más fenómeno. Y he traído la campera más gruesa que tenía, todo como... Pero está bien, está bien, hay que cuidarse. Sí, hay que cuidarse, pero hace calor afuera, así que hay que salir con una camperita a media estación, para quienes vayan a... Sí, una camperita, algo que sea impermeable, por si le toca caminar y lo agarra de nuevo a la lluvia. ¿Viste que esta lluvia de verano es como que se largue y después se corta un ratito, se vuelve a largar? Sí, no, son como... Bueno, a quien le gusta la lluvia son hermosas. Sí. Eso depende. Hay gente que le gusta caminar bajo la lluvia. Sí, no, a uno que ya no. Ha visto que cuando uno está enamorado va y camina. Se trata de todo, pero cuando ya no... Cuando ya no, es que molesta. Ya no, pero che, uno tiene que salir a hacer actividades laborales y dice, pucha, la lluvia, che. Y tenemos un fin de semana bastante, había mucha programación. Era un fin de semana, es un fin de semana largo, es un fin de semana XL. XXL. Empezó ayer, a pesar de que los empleados de comercio tuvieron que trabajar, cobraron doble, por supuesto. No, mire, no todos han trabajado. Pero no todos. Ayer andaba buscando una cosa y no había nada. Algunos decidieron directamente no trabajar. Hoy han tenido que cortar ese fin de semana los empleados de comercio porque trabajan. Pobre, sí. Pero ya el lunes van a descansar todos. O sea, que es un fin de semana de cuatro días, casi. Sí, cuatro días. Fin de semana para irse, para hacer un viajecito corto, tal vez. Acá, en la zona precordillerana. Está todo ocupado. Sí, por suerte. Está todo ocupado. El COVID se regocija paseándose por la zona precordillerana. Esperemos que no reflejen los números después porque uno dice, ay, ay, cuando después le pasan a uno el parte. Bueno, esperemos que no sea así, esperemos que la vacuna haya dado resultado, que todos nos cuidemos. Yo creo que sí. Y tengan las precauciones, no hay que sacarse el barbijo, hay que mantener la distancia. De hecho, esta semana ha sido la que ha habido la Ministra de Salud. Sí, bueno, anunció, anunció, estuvo acá con nosotros, entre otros medios, contando la satisfactoria noticia de que no habían ni contagiados, ni muertos, ni víctimas del COVID en las últimas 48 horas. Bueno, ahora sí han habido algunos casos. Sí, pero la verdad que si uno compara esta época del año al año pasado, la cantidad abismal que había el año pasado, que eran, no sé, 50 casos. Sí, no, una locura, nada que vea. Entonces uno piensa que la vacuna ha hecho un... Es lo mejor que nos ha pasado desde que empezó esto. Porque quienes se contagian y están vacunados la pasan bastante mejor. Sí, yo la pasé mal, porque cuando me contagié no teníamos vacuna todavía, fue casi el comienzo. Usted es muy inquieto. Bueno, es que ha visto que uno tiene que salir a trabajar, hacer muchas actividades. Esta mujer es una intrépida mujer. Pero bueno. Nos estamos preparando para el fin de semana que viene además, festivo. Ay. Para el Día de la Madre. Para el Día de la... Yo no soy madre, pero me estoy preparando para comprar regalos. Para comprar regalos. Pero además hoy... No, no. Para mí octubre es un mes carísimo, porque hoy es el cumpleaños de mi mamá. Así que le mando un saludo grande. Ah, un gran saludo a la mamá de Anita. Sí, la lluvia nos está asesinando el cumpleaños. Sí, estaríamos programado un cumpleañito para hoy. Claro, estaría siendo la noche. O sea, que se pare ahora. Ah, tenemos fiesta esta noche. Pablito, preparate. Este, que se pare ahora. Encarpamos el patio. Ponemos música de... No, 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 adentro de la casa. Ponemos música de Catunga como puesto de otra semana. Pero... Así que... Pobrele. Como que nos está asesinando el día de la lluvia. No, no, pero va a andar bien. Bueno, entonces octubre es el mes más caro. El mes caro. El mes caro. Claro, es un mes caro. Pero, le cuento un datazo tremendo, tremendo. Los emprendedores, el 15, la dirección de emprendedores del Ministerio de Desarrollo Humano, el 15 hace una feria. Así que está buenísimo que le compren a emprendedores. Yo voy a ir a comprar el regalo de mi mamá por ahí. Pero está muy bueno. Son de cosas preciosas, artesanales, hechas por sanjuaninos, por sanjuaninos de todos los departamentos que vienen. Son más de 300 emprendedores que vienen acá al Teatro Bicentenario a partir de las 17. Este, y porque la semana que viene... ¿Qué día es viernes 15? El viernes 15. Viernes 15, feria de artesanos en el Teatro Bicentenario. En el Teatro Bicentenario. Porque además la semana que viene... ¿Entrada? ¿Gratuita o no? No, no, sí, es gratuito. ¿Gratuita? Porque es en la parte afuera del Bicentenario. Ah, claro, acá en la... Claro, los costados del Bicentenario. Todo lo que llega acá conecta con la Avenida Central. Claro, va, camina, mira, con los protocolos debidos claramente. Y mira y compra un regalito artesanal que son muy económicos y rondan desde todos los precios claramente. Desde los bolsillos más pudientes hasta los más económicos. Hay de todo. Yo he tenido la posibilidad de ir a varias ferias y la verdad que ayudar a un emprendedor es ayudar también a la economía familiar de un montón de gente. Bueno, pero además se está preparando el comercio. Sí. 40% descuento en algunos casos. Sí. Están armando toda una batería de promociones, ofertas, pagos en tarjeta, pagos rapid pagos, 18 cuotas, promesas de pago. Es lo que vamos a hacer nosotros, Pablo. Dentro de tres meses. Nosotros le avisamos, mire, en cualquier momento venimos a pagar. Todo eso vale. Sí, usted ya ha pensado qué regalo o ya le han pedido. Porque ha visto que ahí uno piensa y a veces te pide. Te hacen sugerencias. Te hacen sugerencias. Viste cuando vas paseando y te dicen, ay, qué lindo es esto. ¿Cómo me gustaría tener esto otro? Ay, la carterita. Claro. Ay, me hace falta los zapatos. Qué buenos los zapatos. Mirá qué buenos estos zapatos. Todas esas cosas uno tiene que estar atento en esta época. Claro, no sé. Sí, sí. Saquen a pasear a su madre. Saquen a pasear. No, no, no. Porque lo mío es más sencillo. ¿Para qué ir a ir al...? Mejor preguntemos qué necesita más fácil. Y ahí no... Qué práctico, qué práctico. Qué práctico. Eso es mucha ventaja. No, ¿y para qué? Porque después a uno le preguntan. Claro, mamá, mamá, a ver, para que no tengamos que cambiarlo. ¿Qué necesitas? Lo que vos quieras, hija. Es más... Sí, me enferma cuando me dicen eso. ¿Viste? Me molesta. No sabemos qué regalarte, como tenés de todo. ¿Viste? Eso es para el del padre. El del padre de español. Ay, qué feo. Sí, español, ojo. Unas pantuflas. Unas pantuflas. Es que... Un vino. Usted no sabe lo difícil, y le digo porque yo tengo padre, lo difícil que regalarle algún nombre. Suele haber cuando hay un dinero importante una billetera. No, bueno, después a veces uno se emperna y clava tarjeta. He visto que te estaba faltando un cinto y te llegaron un cinto. Esas cosas son para el del padre. Sí. No sea malo, no, vino, 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 vino por ahí. Mi hijo decía, como tenés de todo, te hicimos una cartita. Yo estaba esperando alguna cosa más suculenta. Una cartita, corazones, muy bonito. Las primeras veces, pues te enternece. Ay, qué lindo. Esto es muy importante. El intangible del amor. Claro, sí. Bueno, pero ya después, bueno, ahora le agreguemos algo. Claro, la inversión que he puesto, qué bueno. Claro, 33 años en el caso del más grande. Ah, claro, una inversión importante. Pero bueno. Aparte, como dice mi madre, los hijos crecen y crecen los problemas. O sea, además se van casando y vienen otros problemas. Te lo digo, te lo digo vos que todavía no sos mamá y que me has dicho que querés serlo pronto. No, 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 no estaría. No sería, no sería, no sería, ah, entendí mal entonces, entendí mal, entendí mal. Pero bueno, uno nunca sabe. Ha visto que la vida te sorprende. Hay que dejar que a uno lo sorprende. En este caso no sería la vida, sería algún bandido que anda por ahí, que la agarra y traída. Bueno, sí, alguien te sorprende. Sí. O no, porque ahora está muy de moda y me parece fantástico que las mujeres que quieren ser madres vayan y se inseminen artificialmente. Pablo, ya no servimos ni para eso. Nos van a tener solamente para los asados nosotros. Y no, ni a veces, porque ahora las mujeres pueden hacer todo, discúlpeme. Volvió la empoderada. Hay que ser empoderada. Volvió la empoderada. Voy a hacer todo. Incluso asado. Bueno, pero está bueno, está bueno. Está bueno que sea así, que uno tenga un compañero porque lo elige, o compañera, y no por lo que necesita. Sí. O decir, che, necesito, no, se me rompe una bombilla de lobo. Se me rompe el auto, se me cortó el cable del embrialle. No, a mí me pasa cuando se me rompe el auto. Igual tengo un mecánico a quien lo amo y lo llamo, que es mi cafizo, le digo yo. Porque es el único hombre que le doy plata. Tenemos que hablar con ese hombre nosotros, para que suspenda todo tipo de colaboración. Entonces diga, bueno, necesito, no. Y lo llamo y es un amoroso y viene donde estoy. ¿Ha visto por qué uno le siente ruidos al auto que no sé si a usted le pasa? Sí, bueno, sí, pero yo trato de averiguar. Y siente un ruido y dice, ay, la pucha, che, ¿qué pasó? Sí, suele pasar. Dice, estoy sintiendo un pequeño ruido que no sé qué es lo que es, casi por perdiendo una rueda. Aparte, no es peor que una mujer vaya al mecánico, le digo desde ya, porque no te cree. Yo, a mi querido, que me dice que no voy a decir el nombre, le he grabado ruidos del auto para que me crea que hace ruido. ¿Y él? Y él no me cree, pero... No, 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 no hace ningún ruido, me dice. Porque es que cuando va el mecánico no hace ruido el auto. ¿Viste qué pasa a veces? Pero nos pasa a nosotros también. Vos sentís un dolor y vas al médico y decís, mire, me duele. Y ya no te acordás dónde era el dolor precisamente. Era por acá. Bueno, pasa, el auto también. Sí, yo se los grabo. Cosa extraña. Pero bueno, le voy a contar un dato importantísimo. Los kits, elegí bien, compra mejor, continúan disponibles en octubre. ¿Sí? Sí, absolutamente. En el Ministerio de Desarrollo, de Producción y Desarrollo Económico. ¿En qué consiste un kit de elegir? Busca acercar a los consumidores productos básicos a precios accesibles. Esto significa desinfectantes, líquidos para piso, papel higiénico, lavandina, rollo, jabón, cocina, jabón blanco. Eso corresponde a la canasta de prevención. Ajá. Y a la canasta básica, aceite, girasol, arroz, leche líquida, fideos, tallarines, azúcar. Bueno, entre otros tantísimos productos que han elegido, que la canasta básica se trata de un kit de prevención de 6 productos a 370 pesos. Ah, mirá que un lindo precio, ¿eh? Sí, sí, baratísimo. Y la otra, la de alimentos, esa me interesa. La de alimentos, que son 10 alimentos a 800 pesos. Ah, pero muy bien. Al supermercado y lo asaltan. 800 pesos en el supermercado donde voy yo, pero es el tipo de la entrada, el que te toma la temperatura y dice, déjame 800. Sí. El otro día fui al supermercado y casi me da un impacto cuando salí. ¿Todo esto por 800 pesos? Todo esto por 800 pesos. Esto y un montón de productos, entonces hay algunos comercios adheridos. ¿A dónde se compra esto? Esta es Harque, Autoservicios, La Medalla, Autoservicios Fernández, Mi Super, Supermercados Integral. Bueno, lo pueden buscar en Sí San Juan, hay un montón. ¿En Sí San Juan están? Sí. El Servicio Informativo del Gobierno de San Juan, hay un montón de productos de todos los departamentos. Eso es fundamental. No solamente de San Juan, sino de todos los departamentos. Yo voy a Bicola Miriam habitualmente. A Bicola Miriam también lo tiene. Sí, también lo tiene. Casa Antonia, almacén San Cayetano de San Martín. Bueno, un montón de lugares y de departamentos alejados. También es fundamental que en estas actividades, digamos, o en estos convenios se incluyan a departamentos alejados, porque lógico no todos vivimos en el Gran San Juan. Por supuesto. Así que, fundamental. Bueno, pero está buenísimo entonces. O sea, que esto es una forma de hacer economía. Claro. Digo, para que no se sienta tan fuerte los efectos de la inflación, supongo, ¿no es cierto? Que debe estar, esto lo ha hecho el Ministerio de Desarrollo Humano. No, 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 no. El Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico. Pero muy bien. Vos sabés que te doy otra buena noticia. Ay, por Dios, ¿cuál será? Para esta noche, por ejemplo, por el cumpleaños, los cortes de carnes que venían siendo parte del programa Precios Cuidados, creo que es el nombre, mantienen su precio hasta fin de año. Tenés carne que va desde 230 pesos a 550 pesos, 549 aproximadamente. Y ya te cuento. Antes que comprarse un asado era como, no sé, ser millonario. Bueno, sí, si te salís de acá, se te va a complicar un poco. Pero vos sabés que tienen muy buenos cortes. La verdad que está bueno el programa este de Precios Cuidados. Mirá, tenés, esta noche si vos tenés, qué sé yo, tu familia, tus amigos, tu mamá, ¿tiene alguna amiga del vecindario que va a participar? Tenemos a nuestros queridos vecinos. Tenés asado de tira, 359 pesos el kilo, vacío, a Pablo le gusta vacío, 499, matambre, matambre a la pizza esta noche. Ay, qué rico, por favor, hace un montón que no como matambre a la pizza. Podría invitarnos a mí. Don Ruiz, Don Ruiz, escuche, esta noche póngase en el fondo en la parrilla, 550 el kilo. Ay, no, baratísimo. Falda, que no es la que usan las mujeres ni la escocese. Esta carne es muy rica para hacer tuco, para hacer comida de olla. Ay, qué rico. La falda. También es muy barata, 220. Creo que sabe mucho de carnes, nos podría... Tapa de asado, tapa de asado despacito, braza alrededor, mientras charla con su amigo, una copa de vino. Por eso, nosotros charlamos con usted en el momento. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos. Tapa de asado, 4.30, Pablo. Cuadrada, bola de lomo, milanesa sábado, con ensalada, 515. Josh Diff, mirá, el hombre del conocimiento, el hombre que está a cargo del futuro de San Juan, termina de llegar, pero está muy complicado. Te cuento, cuadrada, bola de lomo, 515. Rod Biff, aguja, 4, no, carnaza, cogote. Bueno, esto es más complicado. 3.79, paleta, 4.85 el kilo. Tenemos más de mil bocas, depende, en la provincia de San Juan, supermercados, cadenas, carnicerías. Yo con el matambre ya estoy lista. ¿Con el matambre te arreglas? Con el matambre a la pizza. ¿Tapa de asado no? No, no, no. Pablo, entonces eso es para nosotros. ¿Y una costilla? Yo soy más del pollo, la verdad. Pescado nada, ya lo sabemos. Me mira con una cara de odio tremenda. Mira, nuestro invitado del día y de la fecha, cuando te escucha hablar, está a punto de tirar las muletas por el aire. Ay, no, por favor, pobre. Pero, no, no, realmente me gusta muchísimo más el pollito. El pollito. Pero es fundamental que hagan porque uno tiene que tener una dieta balanceada y es importante implementar la carne en la dieta. Canasta de alimentos, carnes, precios, cuidados. Buenas noticias para la semana. Excelente. Un chiquito de música. Hacedme acordar a John Lennon que hoy cumple años. A ver. A ver. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No immigration too. Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be swung Imagine all the positions I wonder if we can No need for greed or hunger A brotherhood and sisterhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be swung Estás escuchando Tendiendo Redes Con Roberto Pugliese y Anita Ruiz En 89.3 Rendemos Oh baby Yeah Let's do this Spy on me baby You'll sign a light If a red scene It moves through the night Aim gonna fire Shoot me right I'm gonna like the way you fight I love the way you fight Now you found the secret code I use To wash away my lonely roots So I can't deny a lie Cause you're the only one To make me fly You know what you are You are Sex bomb Sex bomb You're a sex bomb You can give it to me When I need to come along Give a sex bomb Sex bomb You're my sex bomb And baby You can turn me on Baby You can turn me on You know what you're doing to me Don't you? I know you do Now don't get me wrong Ain't gonna do you no This bomb's for loving You can shoot it far I'm your main target Come and help me ignite Love struggle Holding you tight Hold me tight dog Make me explode Although you know The route to go To sex me slow And yes I must react To claims of those Who say that you are not all Sex bomb Sex bomb You're my sex bomb You can give it to me When I need to come along Sex bomb Sex bomb You're my sex bomb That's a good music Pablo Me hiciste acordar a John Lennon La verdad que se me caía un lágrimo Cuando lo he escuchado Épocas juveniles ¿Te acordás vos también? ¿No es cierto? Anita no porque es muy chiquita No, no, no Pero cómo no me voy a acordar Ella se acuerda cuando ya estaban divididos Los Beatles Pero nosotros Ya estaban divididos No sé Ya estaban Y ahora son disminuidos Están ahora Pero bueno Día de lluvia Y a pesar de eso En muleta Porque viene de una etapa de recuperación Dice que pronto Lo tendremos de nuevo En un caballero En las canchas de San Juan Sobre todo allá en Santa Lucía En el Club de Mi Amor En la Alianza Lo vamos a tener ahí Eduardo Dana Agencia Caridad San Juan Junto con nosotros ¿Cómo estás Eduardo? Buen día Sí, muy bien Lesionado Pero hay que cumplir Hombre de palabra Sí, sí Como tiene que ser A ver No hay que poner en palabra Lo que debería ser La realidad Si decimos Vamos Bueno Vos sabés que queríamos charlar con vos Porque Como consecuencia Como producto De lo que fue El Acuerdo San Juan A la industria del conocimiento A la economía del conocimiento Se le ha dado mucha importancia Han habido proyectos legislativos La Secretaría de Tecnología de la provincia También ha participado en esto Y últimamente hubo una jornada Que se llamó Edutech Si estoy bien informado Edutech San Juan ¿Dónde participaron? ¿Era por educación o por Eduardo? Edutech San Juan Bueno, estaba ahí No, estaba ahí No, estaba ahí No, estaba ahí No, sí La verdad que Bueno Acá tenemos Dos Dos puntos concretos Uno es la revolución industrial Número cuatro Que viene de la mano La innovación Y la tecnología Y otro Es el trabajo de calidad Que da La tecnología Que da la innovación Y que da sobre todo La programación Entonces Al combinar esos dos parámetros Y al ver uno más En San Juan De diversificar Y mejorar la industria que existe Se está buscando Nuevas carreras Se está buscando Nuevos profesionales Que puedan atender La industria del conocimiento Que en realidad Es la única Que está con Trabajo pleno Y normalmente En programación O en trabajos De la industria del conocimiento Está faltando capacidad operativa Entonces ¿Por qué no San Juan? Que ya estamos acostumbrados A diversificar Que ya estamos acostumbrados A generar nuevas ideas Y nuevos destinos Para nuestra gente ¿Por qué no trabajar En los trabajos de excelencia? ¿Por qué no apoyar A la industria Con innovación Y con mejoras? Entonces bueno Dentro de Lo que veníamos planificando Desde el Ministerio de Producción En conjunto con Ciencia y Tecnología El Ministro de Producción Puso en En la Cámara de Diputados La ley San Juan y la economía del conocimiento Y a través de Ciencia y Tecnología A través de su secretario Pusieron en valor La ley de Ciencia y Tecnología Que son los dos pilares Fundamentales Que va a tener San Juan Para incentivar Este tipo de educación Modificar Algunos planes de estudio De universidades Por acá En esta EduTech San Juan Que congredaron todos O sea Estaba La La universidad privada La pública Las academias privadas El gobierno De la provincia Y el sector productivo Entonces La idea era Dar una oferta puntual De todo Para quien quiere emprender Estábamos nosotros Como Jugadora Para quien quiere estudiar O quiere aprender Estaba La universidad Y estaban Todas las academias Que hoy Por necesidad Han tenido que formar Las empresas Dedicadas a la tecnología Ya que no hay Mano de obra O sea Hoy un chico Que vos formás Puntualmente Te lo hablo Del punto de vista Privado Una empresa Capacita Un joven Aproximadamente Te cuesta Para un junior Entre 4 y 6 meses Con suerte Los tiene trabajando 2 o 3 meses más Y ya viene Una empresa más grande Y se lo roba Entonces Hoy La capacidad Es ilimitada De Gente Que quiere Quiere aprender A programar O quiere aprender Algunas De la habilidad De la industria Y conocimiento Te cuento Un caso puntual El vicepresidente Ejecutivo De la CECI Que es la Cámara Argentina De Software Allá por mayo Tuvimos una Videoconferencia Con el gobernador Y con el ministro Y le ¿Por qué? Porque San Juan Lanzó El programa Yo programo Desde San Juan Ajá Entonces Le pedíamos A ellos Que industria Podía Desembarcar En la provincia Como para Fortalecer El entramado Del software Y él nos decía Que para Su empresa En particular Que es de Capital Federal Al mes de diciembre Tenía que tener 220 desarrolladores Y no podían llegar Por la falta De capacidad Que había Entonces por eso Es que La fundación De La 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 Cámara Perdón De Todas las empresas Del software Habían Impulsado este programa Yo programo Desde San Juan Como prueba testigo Como experiencia testigo Para ver Si funcionaba Para alargarlo En todas las otras provincias Ese programa Contó De Una capacitación En una primera etapa De la introducción Al software De 300 chicos O mejor dicho No chicos Personas Porque la única El único limitante Que poníamos Era que tuviese La secundaria Completo Y de ahí en adelante Hoy se están capacitando 75 personas Que ya están avanzadas En programación Java Y la ventaja De esto Que están siendo Tutoriados Por los gerentes De recursos humanos De las empresas De software Seguramente Esos 75 personas Que están cumpliendo La segunda etapa Van a salir Con trabajo en mano Digamos Una salida laboral Inmediata Que hay mucha demanda No solamente Inmediata Si vos ¿Cuánto es el sueldo Básico de comercio Hoy? 43 44 Y algo Bueno Un programador Junior Arranca con 75 Junior O sea Que está empezando A hacer su primer Sarvas Esto puede saltar A otros países Inclusive Porque la demanda No solamente Es en Argentina Mira te voy a contar Otro caso Testigo Que me ha costado Particularmente Del bolsillo Mi hijo Estudia en Mendoza En la Universidad Tecnológica De Cuyo Está estudiando Ingeniería En Sistema Él va Cuarto año Y una de las materias Que es la más larga La más complicada De toda la carrera Se cursa De grupos De 11 O sea Es un team De 11 jugadores Que tienen que cursar Durante todo el año Y no pueden llegar A fin de año Menos de 4 Si no Más allá Que vos apruebes La materia Haga los trabajos Todo Reproban la materia Esto es Todos Todos O sea Si no llegan 4 A rendir En condiciones De rendir la materia Reprueban todos La materia Bueno ¿Qué pasó? Esto para fomentar Trabajo en equipo Exactamente Es liderazgo Trabajo en equipo Porque nadie te obliga A la elección Vos elegís Tus compañeros ¿Qué pasó? Todos empezaron a trabajar Llegaron 3 A rendir El último Parcial Chau No los dejaron Ni rendir ¿Me entendés? O sea Hoy hay chicos ¿Y qué sueldos? 3 mil dólares Para arriba Sí ¿Sí? Y están trabajando Desde su casa Sin ningún gasto Para el exterior Entonces Esa es Lo que estamos tratando Incentivar en San Juan Esto es Una propuesta más Que el gobernador pone Sobre la mesa Y Hoy hay Por un lado Financiamiento Para todo este tipo De industria Como va a haber Para toda la industria Y el comercio En la provincia Con distintas líneas Que el ministerio De producción Pone a disposición Y a su vez Se está tratando De capacitar Entre gobierno Y empresas privadas Acordar Ciertos parámetros De capacitación En conjunto Con la universidad Para que los chicos Tengan mayor salida Y una mayor rapidez En la capacitación De estos chicos Porque Nos estamos quedando Sin programadores ¿Sí? Y esto que decís Bueno Ese chico Con 21 años Está cobrando 3 mil dólares Y está listo Para que Venga otra empresa Se lo lleve Con 4 mil Con 5 mil dólares Y estamos hablando De chicos De 21 años Con lo cual Hoy Otro caso testigo Hay una empresa acá Que trabaja sobre En la industria Se llama Testing de productos ¿Sí? Y son los que Testean las aplicaciones Bueno Hay Ciertos Testing de productos Que es para Gente mayor Gente jubiliada Y ese es un sueldo De arriba de 45 mil pesos Y estás en tu casa No te tenés que mover Y te dan Todas las herramientas O sea Es la capacitación De 2, 3 meses Y de ahí en adelante Podés trabajar Para dar los pasos Iniciales De cualquier chico De cualquier persona Adulta mayor Se necesita tener Mínimo El secundario completo Tener algunos Conocimientos básicos ¿No? No Con secundario completo Arrancás Hoy hay un programa Que lo lleva La Secretaría de Política y Económica Por ejemplo Que mujeres tecnológicas Mujeres tech Y ahí hay mujeres Que arrancaron de cero Y mujeres mayores Hay una señora Que me acuerdo Muchísimo En ese caso Es una mujer Ya jubilada Debe tener 67, 68 años Que ella vendía En las ferias Te estoy hablando Año 2019 Ella vendía En las ferias Domingo por medio Porque durante Los otros 15 días Hacía sus prendas Hacía prendas De tejido Hizo el curso De mujeres tech No fue más A la feria Empezó a vender Por Face Entonces Esa mujer La alegría De esa mujer Poder haber hecho Su perfil de Facebook Poder haber puesto Fotos De lo que ella Confecciona Con sus manos En internet Para que pueda Estar al alcance De cualquiera Y ya el broche De oro Que pueda haber tenido Ventas Eso es un logro De gente De San Juan Lo que pasa es que el mercado Para los emprendedores Ha cambiado un montón No solamente para el emprendedor Para todos Ayer estaba leyendo La última estadística De De El 2021 Con más libertades Ha crecido el 81% El e-commerce O sea Esto Era una modalidad Habitual entre todos Tenemos que entender Que es la nueva normalidad Entonces La Bueno Anita Se compra la ropa Por e-commerce Directamente Por supuesto Cómo no Yo me compro Yo compro los zapatos Hoy se compra todo Ayer mi hija Había comprado Dos collares Para el perro Y le habían costado 600 pesos Creo En una Es una Gran marca Que está en San Juan Y en las tiendas Físicas Más lea 1200 pesos El mismo collar Bueno sí Entonces bueno Tenemos también Una diferencia De precios Tenemos diferencia De costos Tenemos para elegir Es como cuando Vos vas a un shopping Tenés muchos locales Para elegir En el mismo lugar O desde la comodidad De tu casa Con la tarjeta Que no Que ahí también Está otro valor Agregado Para quien vende Cuando vos usás La tarjeta No sufrís tanto La pérdida De dinero Entonces Es mucho más fácil Por supuesto No hay una aplicación Y yo no tengo miedo En decir cuál es Espero que dejen Alguna policía acá Yo he descubierto Yo soy A mi edad Nosotros le damos Todo analógico Lo digital Se llama La generación No pero esta Se llama Mercado Pago Si Y he descubierto Que con el teléfono No necesito billetera No necesito tarjeta No necesito nada A partir de ayer Elegan Es el Promocionador De Mercado Pago Bueno ahora está En todos lados El chico ha Eclosionado últimamente Pero Es cierto esto Incluso ahora Vos vas a pagar La nafta Con Con código QR Con código QR Cosa que antes Era impensado Bueno Eso es una Yo siempre me río Cuando veo el cartel De pago En las estaciones de servicios Por un lado Te dice No usa el teléfono Y por otro lado Tienes que pagar Por ejemplo Bueno Hay como unas contradicciones Pero bueno Bueno Pero Digo Todo esto también Sirve para que el comercio Se modernice Si Porque hay aplicaciones Para el consumidor Para el usuario Pero el comercio Debe adecuarse A estas nuevas normas De compra A estas nuevas modalidades Bueno Y para eso Nada mejor que la tecnología Desde el Ministerio de Producción Se han llevado adelante Varias capacitaciones Para Para tratar De De inducir Al e-commerce Y es más Ahora ya abierto Estaban abiertas Las inscripciones Para un programa De e-commerce Que se va a capacitar A 50 comercios Y después Esos 50 comercios Se le va a poner Un tutor Para hacer La primera subida La primera subida Sería El catálogo De productos Que quiere subir El comercio Aplicándole precios Y aplicándole Toda la estrategia comercial Para que quede Una persona A cargo De cada uno De los comercios Con un tutor Que pone El Ministerio de Producción A ver ¿Eso es una plataforma? No, no Cualquiera Cualquiera La que quiera El comerciante Puede ser Mercado Libre Puede ser Tienda Nube Puede ser La que Oye Hasta A ver Hasta Whatsapp Tiene tienda Hasta Whatsapp Yo tengo Algunos Proveedores De ropa Así lo acerramos El catálogo Completo Bueno Hoy Aislada Y con la computadora En la mano Terrible El gasto En la tarjeta No solamente Hoy Bueno Nosotros Dentro De lo que le decimos La escuelita Del marketing digital O del e-commerce Tenés Desde Whatsapp Business Que es la herramienta Más fácil De usar Por la costumbre Que ya Las personas Tienen En el uso De Whatsapp Pero por ejemplo Whatsapp Business Tiene La posibilidad De meter catálogos Y ya Meter un QR O cualquier código De pago Como para que vos pagues Pero por ejemplo Ya les hago Un punto clave ¿Cuántos contactos Tienen en el teléfono? No sé Dos mil Dos mil ¿Cuántos serán De tu familia? Cien Bien Bien Tenés Mil novecientos Personas Que te pueden comprar O sea Teniendo un Whatsapp Business Podés Acceder Me parece que Esta semana Vamos a hacer Mirá A ver ¿Me entendés? El martes De la mañana Te podemos Ningún problema Cuando quieran Pero esto es Tener las herramientas Ya Hoy con la tecnología Si la usás bien Tener las herramientas Ya al lado O sea ¿Quién no tiene una cuenta? Una caja de ahorro ¿Vos tenés caja de ahorro? Bien ¿Cuántos contactos Tiene el teléfono? Tengo muchos 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 Bueno Muchos no sería un número Pero ponele Dos mil Dos mil Tres mil Bueno Sacá los grupos De trabajo Sacá la familia Y te vas a dar cuenta La potencialidad Que tiene un teléfono En la mano De cualquier persona Como llamamiento de venta ¿No? Ahora Eduardo Esto que lo comentamos acá Y parece Hasta una eléctrica simpática Digo Esto Está en condiciones De difundirse Digo ¿San Juan puede ser Un polo tecnológico? Por supuesto que sí San Juan tiene todas las posibilidades Estamos trabajando Se está trabajando Desde ciencia y tecnología Para armar el polo tecnológico Científico El Ministerio de Producción A través de la ley Del conocimiento Que Alejandro Moreno Lo está llevando adelante Desde la agencia De inversiones Se está fomentando Hoy Ahora sale ya La reglamentación Para dos mil millones De pesos Para poner En disposición De empresas Desde el Ministerio De Producción Hay líneas Para comercio Para el agro Para todo Para todo Quien quiere Para emprendedores También Para emprendedores Nosotros partimos De la idea O sea Si vos tenés una idea Conseguimos fondos Provinciales O nacionales Que en algunos casos Son subsidios Los menos ya Y en la mayoría Son préstamos A tasas subsidiadas Hoy comercio Tiene tasas subsidiadas El 9,9% Seis meses de gracia Y doce cuotas O sea Estamos poniendo De disposición Desde el gobierno De San Juan No solamente Para reactivar El circuito económico De la provincia En todas las escalas Sino también A quien tiene una idea Y quiere independizarse O quiere emprender Otro tipo De negocios Como O para una ayuda más Para que le entre a su casa O directamente Para decir Bueno No trabajo más En relación de dependencia Quiero emprender Una idea Que la tengo Hace 20 años Y no la Trabajar para mí mismo Que es lo que sería El ideal A ver Nosotros no llamamos Trabajar para uno mismo Trabajamos a emprender Porque la idea Es que Arranques Con la autogestión Y el autoempleo Y después Puedas contratar Más gente Entonces Hoy tenés programas Por ejemplo San Juan Trabaja Que te da la posibilidad De que aquel emprendedor O aquella persona Que necesita Personal Pueda tener Por tres meses Capacitándolo Una persona Por cuatro horas Y el gobierno Se hace cargo Del sueldo Y del seguro Entonces ¿Me entendés? Hay herramientas Como para poder Gestionar El crecimiento también Ahora Digo Recuerdo ahí Haber leído Un proyecto De masa Para convertir Los planes En trabajo Sí Un dato Que dice Que tenemos Aproximadamente El 40% De la masa Laboral En trabajos Informales Y en negro De cada Un empleado En el sector Privado Tres En el sector Público Digo Esto está Destinado Justamente A reactivar El sector Más Deprimido El sector Informal San Juan San Juan No es La media Nacional San Juan Si vos Vuelves Número Es el que Menos Desempleo Tiene Es el que Menos La relación Trabajadores Públicos Versus Trabajadores Privados Se ha mantenido Es otra ecuación Distinta Pero la idea El gobernador Siempre nos Impuso la idea De que El trabajo Prival Que sirve O sea No contener Desde el estado Con plata Del estado Sino Apostar A que El empresario De la provincia Le va a dar bien Que él Sea el que Toma El empleo Que es Lo que Es un estado Mediador Y no Que no Sea un estado Absolutista Ni paternalista Que resuelva El problema Mira Siempre Te digo Un problema Que se resolvió Y te doy La forma Siempre Llegaba Febrero Y había Problemas con la cosecha De acarreo Y había Huelgas Y había Movimiento Y había Subsidio De plata Si Al final Se beneficiaba Los famosos Préstamos De cosecha De acarreo Famosos Subsidios Que el estado Pagaba Una parte Del precio De la uva Y las bodegas Pagaban El otro precio Que la gestión Uñac Dijo Muchachos No se beneficia A nadie Con subsidios Se da préstamo Él quiere Tiene préstamo Para cosecha De acarreo Como Para que pueda Defender mejor Su precio Se armó La mesa De la vitivinicultura Donde están Todos los actores Se invitó A las bodegas Grandes Chicas Medianas Llevamos Cinco años Haciendo la modalidad Y te doy Un dato Que casualmente Es de la semana Anterior El día Martes De la semana Pasada Llegamos Al cien por cien De cobranza En los créditos De cosecha Que ha llegado El año 2020 O sea Cuando vos Tenés un Circuito Económico Productivo Que Respalda Las herramientas Que se generaron En una mesa De trabajo Público Privada Tener respuesta O sea Y es el sector Más castigado El año 2020 Recordemos Que ha sido Cuando empezó La pandemia Estábamos En plena cosecha Tuvo que Garantizarse Las cosechas Las oficinas Públicas Estaban cerradas Sin embargo El Ministerio De Producción Puso a disposición Todas las herramientas Para que Todo aquello Que necesitaban El crédito Lo pudiesen Gestionar Y tener Entonces Bueno Esto no es Un logro Del gobierno Solo Un logro De todo El entramado Público Privado Que se genera En San Juan Y que no Lo veo En otros lados Mirá que Donde por todo El país Estamos Y bueno Y por eso Hoy El modelo San Juan El modelo De producción De San Juan Está siendo Mirado Sobre todo Por el sector De Culfas Bueno Así lo dicen Algunos miembros De Están colaborando En la campaña Electoral Ahora Desde el gobierno Del oficialismo Dicen Sergio No es Alberto Pero no Una cuestión Despectiva Ni discriminatoria Es decir Hay modelos Diferentes Del gobierno Hay modelos De conciliación Y hay modelos De De Digamos De confrontación Al gobernador Le ha tocado Pasar Situaciones Complejas Porque Él estuvo En la época De Macri Un gobierno Que no Ha sido Fiscalista Para su Pero sin Hablar Del Exacto Lo pudimos Hablar Pero sin Hablar De lo que Es Política Nacional Versus Política Provincial La política Nacional Le tocó La pandemia San Juan Tuvo Pandemia Terremoto Inundaciones Tres variables Dentro De un mismo Periodo No es remando dulce leche Es dulce leche frisado Y frisado Pero bueno Una consulta Porque digo Esto es del sector Del gobierno Del estado Y la verdad Que es alentador Saber que hay Un montón De líneas De crédito De programas Y demás El sector privado Colabora Está participando En el industrial La federación económica La cámara de conducción Nosotros Yo con la cámara de construcción Particularmente No me relaciono Porque son Cámaras que tienen Un ministerio Particular Pero Para que sepas La constitución De la agencia De calidad San Juan Es el 48% Público Y el 52% Privado Y en ese 52% Privado Están todas las cámaras Y yo Trimestralmente Tengo que rendir cuentas Al directorio Que son todas las cámaras Productivas de la provincia Sin la minería Y sin la Construcción Entonces Yo me relaciono Como el ministro Como todos los secretarios Nos relacionamos Permanente Con las cámaras Y de ahí salen Las políticas públicas O sea Yo no creo En las políticas públicas Que salen De un escritorio De un Excel La política pública Tiene que salir Del consenso Porque si no No está legitimada Está mandada Digamos No legitimada La legitimación De una política pública La hacen los actores Que tienen Que es a quienes Le llega la política pública Digo Además de los medios De difusión Que tiene el gobierno Sí, San Juan Y demás Sí Estaría bueno Que cada parte Del sector privado También comunique Todo esto Porque digo Debe haber Muchos chicos Muchos jóvenes Que hoy Inclusive Este plan Que quiere Esta ley Que quiere hacer Sergio Massa A nivel nacional Que deben de estar pensando Che Ahora que se reactiva Todo ¿Qué hago yo? O Che La verdad que Estaba bueno Recibir una ayuda Un IFE O lo que fuera Mientras esto Estuviera todo parado Pero ahora que se reactiva Y ¿Por dónde arranco? Claro, pero los chicos Que vienen con otra mentalidad Con otro chip Absolutamente distinto Al nuestro También está bueno Que se enteren De cada una De estas actividades Que hacen Muchos ministerios Y Que se comuniquen Mira, hasta ayer La EduTech Que es La El evento Que arrancamos hablando Habían 2.500 Reproducciones Del video Que quedó grabado Del vivo Que se hizo ese día Los chicos De Folkode Que fueron Uno de los Copotagonistas Y organizadores Del evento Tienen en su academia Cupo completo Ayer Ayer estuve hablando Con otro chico Que también Están haciendo Un trabajo Bárbaro Y desde lo privado Los chicos De Vinci Son unos chicos Que con mesas Didácticas Enseñan a los Chicos De primaria A programar Y a robótica Esos chicos También estaban Con 200 cupos Que era lo que Tenían Como para Actividad Están a full Esos chicos Pasaron por un proceso Incubación En el 2020 Y hoy Están trabajando Al 100% Es más La pandemia Les ayudó Para poder Expandir Su plataforma No solamente A San Juan Sino se adaptaron Como para Hacer El proyecto De ellos O sea El plan de negocio Era hacerlo presencial Hoy están trabajando En forma presencial Con algunos alumnos Y en forma virtual Con otros Y les sirvió Como para expandirse Por todo el país O sea Esos 200 chicos Que antes eran Solamente San Juan Hoy son de varias provincias ¿Esto qué significa? Tiene varios variables ¿No? Pero si vos lo ves Por el lado De la exportación De servicios San Juan Está trayendo plata Se está importando plata De sectores Que no son de la provincia Entonces Esto también Es muy interesante Que lo hace La ley del conocimiento Y la nueva normalidad De que puedas dar servicios Desde tu casa En cualquier parte del mundo También Tenés una variable Que es negativa Que es la competitividad O sea Hoy Cuesta lo mismo Un ingeniero De Singapur Que un ingeniero de San Juan Si va a trabajar En forma virtual ¿No? O en forma remota Entonces Tenemos que ser más competitivos Y ahí está Donde Donde el Estado Las universidades Y las empresas privadas Tienen que generar Un vínculo virtuoso Que en los libros Lo llaman El triángulo De Sábato En donde Lo puntual El punto medio En ese triángulo Donde está la universidad El gobierno Y la parte privada Generan La mayor competitividad En el sector Bueno A eso estamos apuntando Desde San Juan El ministerio El ministerio De producción El ministerio De ciencia Y tecnología De la par Por ejemplo Con San Juan Tenemos hoy 29 incubados Que ya están A punto De terminar La incubación Llevan Son 12 semanas De incubación Donde Llegaron Con una idea De querer hacer algo Y tienen que salir Con el prototipado Del proyecto O el proyecto En marcha Esos chicos Tienen una NR De 500 mil pesos Y van a salir Ya con una empresa Que tienen que Incribirla Para poder Terminar De recibir Los fondos O sea que Entre junio Y Agosto Perdón Y octubre En la provincia Van a haber 29 nuevos Cuit Que ya van a estar Facturando Y pagando impuestos Aunque sea Un monotributo social Pero van a estar Pagando impuestos O sea A eso es lo que Apuntamos O sea Generar Desde la idea Hasta ayudar A la empresa Grande Que quiere Erradicarse En la provincia O que quiere Expandirse Las empresas Provinciales Por eso tenés Líneas de crédito Como la línea Que tiene La agencia De inversiones San Juan De hasta Que son La línea Que pone a disposición Ahora De 2 mil millones De pesos Como hasta El emprendedor Chiquito Que quiere 100 mil pesos Como para poder Arrancar un Nuevo proyecto Genial La verdad Digo Para un día lluvioso Que es mejor Que un montón De buenas ideas Buenas noticias Para los emprendedores Me parece fantástico Para los emprendedores Y para las empresas También Este incentivo Que el Estado Les va dando A través de Programas Y a través De políticas Públicas Esto marca Que de verdad Han estado En el territorio Y que se han Preocupado Por saber Que necesitan Los sanjuaninos Eduardo Vos sabés Que este espacio Se llama Tendiendo redes Justamente Vinculado A esta idea A esta filosofía Que tiene No solo el ministerio Sino La agencia Calidad San Juan Así que Yo te Invito A que formes Parte Aunque sea Virtualmente De nuestra idea Y de nuestro espacio Con informes Permanentes Que nos estés Contando Que estás haciendo Porque No hay nada más Nada más Que nos entusiasme Que es Darles noticias A aquellos Que necesitan Y que Quieren Laburar Y que No lo quieren hacer En el Estado Digamos Quieren hacer Alguna otra cosa Quieren desarrollarse Aquellos que trabajan En el Estado Y saber Que el Estado Le puede tender Una más Mira Si Primero Agradecerte Y segundo Termina con Un dato No menor Hay una de las Empresas Que Esto de Tender redes La incubación Antes Era solamente Fondear Proyectos Después Fondear Y capacitar Y hoy Es Fondear Capacitar Y Tender redes En esto De tender redes Hay unos chicos Que hacen Seguridad informática Lo estamos incubando Y a raíz De esto De tender redes Sale una oportunidad Que me conecta A una incubadora Nosotros Tenemos una red De incubadoras De Latinoamérica Con la cual Estamos trabajando Para ver oportunidades Para poder Posicionar chicos De San Juan En otros lados Una incubadora De Perú Pone una oferta Para una Para un trabajo Puntual De seguridad informática Bueno Nosotros presentamos A estos chicos Le dijimos Mirá Está esta oportunidad Preséntense Bueno Ya facturaron Ya hicieron dos facturas Todavía no son Empresas Una es en Perú Para una empresa Peruana Y la otra Para una empresa Filipina Que también Tenían un problema De seguridad Muy puntual Y estos chicos Lo solucionaron Desde San Juan Facturaron En Perú Y en Filipina Eso es Las buenas noticias Eso es Lo que se puede hacer Desde San Juan Eso es lo que San Juan Está tratando De transformar En esto Que es La nueva Revolución industrial Que es la Industria del conocimiento El San Juan Que se viene No Ya está Ya está Lo tenemos que San Juan que está Y el que se viene Y el Estado Que se está Adecuando Para todo esto Acá hay una puja Muy grande Entre lo que es El reemplazo De tecnología Por la persona Humana Entonces bueno Lo que nosotros Decimos que no es Reemplazo de tecnología Por persona Sino Reemplazo Por el trabajo Que hace esa persona Y para que esa persona Tenga sueldo De mejor Y tenga mejor Calidad de vida Entonces ahí es donde Tenemos que trabajar En el entramado Social Y el entramado Político Empresarial De la Unión industrial De la federación Económica De todos lados Como para que La tecnología Nos lleve A bajar Esa brecha De los 1200 Kilómetros De distancia A los grandes Centros de consumo Como para que La tecnología Nos lleve A hacer más A que la industria Sea mucho más Competitiva Frente a la industria Mendoza Frente a la industria De otras provincias Y sobre todo Para que los empleados Que trabajan En la industria Tengan mejor Puesto de trabajo Y mejor calidad De sueldo Eduardo Te agradecemos Enormemente La visita Sé que No es fácil Andar con muletas Y sobre todo La entrada Que está llena de arena De suelta No, no Pero vamos Un día lluvioso Un día lluvioso Todo lo posible Para que no venga Para que no venga Y sin embargo Digo Esta debe ser La filosofía De calidad de San Juan Supongo yo Porque A pesar de todos Los obstáculos Aquí está con nosotros Y además Portador de Un montón de buenas noticias Que nos hacen mirar El futuro Y el presente Con más entusiasmo Con más optimismo Es para alegrar El fin de semana largo Para que puedan Poderse leer Las buenas noticias A ver En el mundo emprendedor Hay una mirada Que es muy Graciosa Y que salió A partir de la pandemia En el mundo emprendedor Tenés a quienes Con las crisis Mejor dicho No vamos a poner puntualmente La pandemia Pero con las crisis Tenés dos tipos De características Fundamentales En las personas Las que lloran Y los que hacen pañuelos Yo me puse En el lado El que hace pañuelos Siempre Una actitud Una actitud a la vida No solamente Al trabajo Ni en lo que hacemos En el gobierno Sino Creo que Hay que ser positivo Creo que Esto de la grieta Es un cuento De los medios Y de alguna Parte De la sociedad Creo que Hoy La gente Necesita otra cosa Creo que La moderación Creo que Los líderes Tienen que cambiar Creo que Hay un montón De variables Que nos tiene que quedar Como experiencia De esta De esta pandemia Y la salida Como en un barco Que se hunde No hay camarote de lujo La salida Es entre todos No es De algún sector O de otro Es entre todos Y con todos Muy bien Que mejor mensaje Anita Se nos terminó El programa Bueno Pero que mejor Final Que esto Entre todos Con todos A ponernos A hacer pañuelos La verdad De las crisis Salen los mejores Negocios Pablito Nos despedimos Tal sábado En la semana Ponete a hacer pañuelos Nada de llorar Gracias Tal sábado que viene